Amigos del canal de boxeo y de nuestras plataformas, gracias por estar con nosotros en esta serie de programas especiales el 2017 para hoy. Lo vamos a dedicar a Terrence Cranford. Recuerdo cuando Julius Indongo, el namibio, noqueó a Edward Trojanowski y me dije para mí, lo que le viene a Terrence Cranford es un rival que pega durísimo, así que mucho cuidado. De hecho, después de haber visto a Cranford doblegar de manera fácil al talentoso dominicano Félix Díaz, le dije, le podría haber llegado la hora al hombre de Omaha. Sin embargo, un Cranford casi perfecto hizo ver como niño de kinder a Julius Indongo. El 2017 para Cranford se lo resumo como el buen vino, cada día mejor. Coincidirá con esto mi compañero y amigo Diego Morilla. Diego, es más, la pregunta creo que viene sobrando porque normalmente me dices que para ti Cranford es el mejor boxeador libre por libre del mundo, pero ¿se puede a la edad de Cranford y con ese nivel que tiene mejorar cada día más? Creo que sí. Afortunadamente este fue el año de despegue para él. Recordemos que el año empezó con un listado libre por libre, muy disputado y con peleas que iban a decidir mucho más todavía. En ese top ten estaban Canelo y Golovkin, Rigondó y Domachenko, Román González, esperando en la parte baja, digamos, de ese listado, esperando su revancha con Rumisay para revalidar o para, ¿no? Y bueno, el año nos trajo cambios terribles realmente, ¿no? El Domachenko y Rigondó no fue lo que esperábamos, Golovkin y Canelo terminó el empate, Ward se retiró y Crawford emergió como el boxeador que realmente todos queremos ver, ¿no? Un boxeador que pelea con los mejores, va de menos a más, estudia, se toma su tiempo, no se arrebata, no arremete alocadamente. Recordemos que más de una pelea empezó perdiendo, ¿no? O empezó, se dio un par de rounds para volver realmente con una fuerza extraordinaria, tiene pegada, tiene buen boxeo, ¿qué no nos, qué podemos decir que no nos gusta tener Crawford? Nos gusta todo y espero que el 2018 le dé la chance de mostrar más todavía. Así que la respuesta para mí es un vino transformándose en un vino que realmente no podría ser mejor. Y además un vino que le gustan los desafíos, subió de la 135 a la 140, arrasó, tuvo los cuatro títulos de la 140, los deja ir, pero no por otra razón que no sea ir a pelear en la 147 libras. Un Terek Crawford que coincido con Diego, a veces comienzan las peleas un poco frío, pero conforme calienta hay cuidado, cuidado, porque lo mismo te boxea a la derecha que a la zurda. Para mí hay Terek Crawford para rato, un Terek Crawford que en el 2017 nos demostró que es cada día mejor y que en el 2018, escuche bien, amigo del canal de boxeo de nuestras plataformas, lo veremos triunfar en la 147 libras y por qué no pensar en que también tenga esa tan esperada pelea contra Manny Pacquiao que me apresuro a decir, sería la última de Manny Pacquiao en la cual Terek Crawford sale como favorito.